Se denomina Padrago Mixteco. Pido a que en diversas poblaciones de la Mixteca de la costa suele realizarse y hace alusión a la fiesta indígena. Los padragos en Huaspaltepec son una tradición de muchos años y por lo regular forman parte de un rito católico ya que se lleva a cabo para la celebración de las más importantes mayordomías. Señoras y señores, este escenario se engalana por presencia de la delegación anfitriona San Andrés Huaspaltepec que presenta para todos ustedes su auténtico pandango de cajón. Por aquí, atrás del eléctrico. Por aquí, atrás del eléctrico. Es fiesta de San Andrés. Patrón del pueblo, al mayordomo de este año le toca cumplir su manda. Es hora de ofrendar y vamos todos a la iglesia. Adelante van los toritos con adornos multicolores. Le siguen los chaleos, danza que representa la lucha entre moros y cristianos. En esta procesión, ella lleva lento medio. Él, gana el arco de Itanuma, con flores de cera, representativo de la gran celebración. Después, la gente que la acompaña va con fe y devoción. Agradecer al patrón las peñas de la vida. Después de la procesión, ya se apina la guitarra, el violín y un buen cajón. Pues son días de fiesta y se le vuelve a bailar con este bravío pandango. Cáncer, su risa y apicada. Y el hombre con bailar gallardo. Imitan lo que de su entorno observan. El macho y la hembra. El sol y la luna. Se bailan los ciegos como el zorro. El chocolate y sombreros amontonados. Pues se trata de hacer amena. Esta tradicional velada. El chocolate y sombreros amena. El chocolate y sombreros amena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Sacandés Guaxaltepec, quien les saluda con esta muestra cultural, cultura de la gente humilde que no olvida sus raíces y que representa la misticidad del legado indígena. Somos un pueblo de campesinos, artesanos y cantantes que aún conservan sus mayordomías y creencias religiosas, venerando a nuestro hermano patrón Sacandés y representando nuestra fea Jesús de Nazaret, Tatachú. Celebrando pues la aparición de su miragosa imagen, bailaremos en honor a él, su baile, el baile de su gente, el baile de la gente indígena de San Andrés Guaxaltepec. Bailaremos nuestro auténtico pandango de cajón. ¡Aplausos! 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 Son de la guillita Ya llegó el cabecino Antiguamente Las mujeres de la región Subían sus pechos con pipí de algodón He aquí la desnudente La mujer mixteca de la costa Y en sus pandangos Ellas se lejan al bailar A las torturitas en su andar A las torturitas en su andar A las torturitas en su andar ¿Ya circulan? El chocolate es un juego que anula la elaboración de esta bebida que ha estado presente en ritos ceremoniales de nuestra raza indígena. Desde tiempos antiguos, la mujer está simulando mover el chocolate mientras su compañero sostiene y reparte la bebida. La calza es una chilea típica del pandango. Y propia de la región, a veces es cantada. En ella podemos distinguir el zapateado enérgico y el suave. Es el hombre quien con el sombrero sigue los desplazamientos. ¡Gracias! 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 Sombreros amontonados, existen de muchos bailes mezquitos, suceden de la música de los goles indígenas. Este juego consiste en pasar coordinadamente los sombreros papilados sin tirarlos y culmina cuando quien los derriba, quien lo hace es panfineado. ¡Gracias! 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 La cigarra, la intención de los bailes es la habitación de lo que se observa en el entorno. Al bailar, esta cosa invita a las cigarras, quienes tiran torno a los árboles y con su canto anuncian la llegada de las luchas. La cigarra, la intención de los bailes es la habitación de los bailes. La cigarra, la intención de los bailes es la habitación de los bailes. La cigarra, la intención de los bailes es la habitación de los bailes. La cigarra, la intención de los bailes es la habitación de los bailes. La cigarra, la intención de los bailes es la habitación de los bailes. La cigarra, la intención de los bailes es la habitación de los bailes. Los bailes es la habitación de los bailes. La cigarra, la intención de los bailes es la habitación de los bailes.